Con ustedes, Edwin Castro y su orquesta. Siempre había escuchado, es normal, mas no creía que esto me podía pasar. Y eso solamente ocurre en novelas de televisión, hasta que apareciste ya en la escena de mi corazón. Sin ser artista, te has convertido en la protagonista de la novela que ahora se transmite en mi corazón. Seguro el cielo escribió el guión. ¡Qué buen guionista! ¡Qué buena historia! ¡Qué protagonista! La que ocupa el primer lugar en mi programación. Mi modelo de revista. Sin ser artista, te has convertido en la protagonista de la novela que ahora se transmite en mi corazón. Seguro el cielo escribió el guión. ¡Qué buen guionista! ¡Qué buena historia! ¡Qué protagonista! La que ocupa el primer lugar en mi programación. Mi modelo de revista. Es la cosa con la manita arriba ahí. Si ser artista, te has convertido en la protagonista de toda una serie entera y donde en cada capítulo hacemos lo que tú quieras. No he escuchado de eso, pero pensé que jamás a mí me iba a pasar. Eres la que me hechiza, mi amor a primera vista, la que me hace soñar. Tu sonrisa me atrapó, tu sonrisa me atrapó, tu mirada, tu forma de caminar. ¡Ven la cosa! Y eres tú la que eriza mi piel, la que me hace sentir y también. La que me hace soñar. La que cambió días y noches y hasta mi despertar. La que me hace soñar. Ya no me imagino la vida sin ti, sin ti. Ya no quiero estar. La que me hace soñar. Espero que no sea solo un sueño. Porque sin ser artista, te has convertido en la protagonista de la novela que ahora se transmite en mi corazón. Seguro el cielo escribió el guión. ¡Qué buen guionista! ¡Qué buena historia! ¡Qué protagonista! La que ocupa el primer lugar en mi programación. Mi modelo de revista. Edwin Castro, Edwin, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido mi hermano y bienvenido a todos los músicos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes hermano, gracias. La protagonista. Oye, eso es un tema de un compositor panameño, David Choi Jr. Tuvo la bondad de cederme ese tema. Un tema que me gusta mucho, que ha gustado mucho aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Estoy muy contento, muy contento. Y contento con ustedes, con la producción, contigo, por la oportunidad. De verdad que sí. El tema está súper bueno. Oye, Edwin, además de tener tu orquesta, ¿qué haces a diario? ¿Qué haces semanalmente? Pues mira, yo trabajo en el departamento de educación como trabajador uno. Trabajo con niños especiales, con síndrome de autismo y diferentes discapacidades. Me encanta mi trabajo. Es una población que necesita mucha ayuda. Y yo pido un fuerte aplauso al público presente, a los niños autistas. Así que, además de eso, Alex, estoy haciendo una propuesta en mi pueblo de Orocovis. Una propuesta bien bonita, que bonita, debo decir, que ya la estoy ahí casi cuadrando, estudiándole clases gratuitas a niños con discapacidades. Eso está súper. Y, oye, le suelto al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? A través de tu programa, que son miles de televidentes, que necesito instrumentos musicales. Aquellos que no los usen, que tengan instrumentos de percusión. ¿Usted da las clases gratuitas? Gratuitas, sí, gratuitas. Ok, ¿y hace falta los instrumentos? Oye, me hace falta. ¿Dónde se pueden comunicar contigo para esto? Se pueden comunicar al 787-328-9310 o al 787-374-3326. Dime el número otra vez. 328-9310-787, 328-9310 o 787-374-3326. Ahí me consiguen y ya tú sabes, agradecido siempre. Perfecto. Edwin Castro y en todas las plataformas los temas. En todas las plataformas digitales consiguen el tema de la protagonista. Vayan a YouTube, suscríbanse a mi canal, que de eso vivimos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Así que, oye, Alex, y en un segundo quiero saludar a mi vieja que está allá en Orocovia, Doña Carmín. Así que un abrazo que acaba de cumplir en estos 10, 90 años. Así que muchas felicidades a ella. Doña Carmín, felicidades, feliz cumpleaños. Un besote. Gracias, Edwin. Gracias, muchachos. Gracias por estar con nosotros. Así comenzamos, señoras y señores. Puerto Rico gana hoy. Hoy hay un programa que no se puede perder. Miren, mis amigos, antes de comenzar, porque para que sepan, la semana pasada, como hubo esto de la luz, yo tenía a Alexandra Fuentes de modelo y como estuvo, pues, estuvimos sin luz y tuvimos la mitad de Puerto Rico que estaba sin luz, yo no lo quise hacer para que lo viera la mayoría de la gente, tú sabes. Así que mañana, Alexandra Fuentes, mañana lunes va a ser la modelo invitada de Puerto Rico gana. Eso es, eso es. Mañana, Alexandra, eres la modelo. ¡Uy! ¿Quién es para acá de modelo? Alex. Sí. Me dijeron que mañana acá hay un car wash. ¿A qué hora tengo que llegar? A eso voy yo, pues tú sabes. Alexandra perdió la apuesta mía corriendo, no llegó al tiempo y tiene que venir mañana de modelo de Puerto Rico gana. Y yo también perdí la apuesta, no llegué al tiempo indicado. Así que mañana, en Alexandra a las 12, a las 11 y 30, voy a estar lavando en vivo la guagua de Alexandra. Trae la valleta. La mía también. Así que mañana, Alexandra, lo prometí de deuda. Tienen que verlo a las 11 y media, voy a estar allá, las cámaras van a estar afuera. Voy a lavarle la guagua a Alexandra. Son tres. ¿Ah? La de Alexandra, la mía y la de Nelson. ¡Qué rayos! Mira, voy a traer una guagua pick-up para sacar todo lo que tiene Alexandra dentro de la guagua. ¿Cómo? Tiene un reguero, pero tiene un reguero que mañana voy a tener que bregar con eso. Así que mañana, Alexandra, en la noche aquí en Puerto Rico, van a de modelo. Y yo a las 11 y 30, no se pueden perder. Alexandra a las 12, le voy a lavar la guagua a Alexandra en vivo. Oye, Adolfo, el programa de hoy no se lo pueden perder. Va a estar espectacular. Pero ahora vamos con un segmento que a mí me encanta, a Adolfo le encanta y a todos los que estamos aquí le encanta y a ustedes le encanta. Llegaron los perritos en la bolera canina. ¡Mira los perritos! Hola, aquí, mira Alex. Estoy con Draco, con sus dueños, Olga Iris y Alfredo. Mira, Draco, mira, Draco. ¡Qué lindo! Que viene, voy a tumbar todos los pinos. Alex. Ahí está, Draco. Mira, qué lindo Draco. Espérate, déjame ver a Draco otra vez. Mira, Draco, mira, Draco. ¡Ah! ¡Draaco! ¡Maya, mío! Él es que Pepe, ¿qué raza es? Él es un Frenchie, French Bulldog. Un Frenchie, ¿verdad? Mírale, mírale. Ahí, la envió la cámara, ahí está. Y entonces está con Alfredo. Alfredo, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches, estamos bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? Del pueblo de Bayamón. Del pueblo de Bayamón. ¿Y con qué anda hoy por ahí? Con mi esposa, Olga Iris. Con su esposa, perfecto. Mire, Alfredo y Draco. Cuénteme de Draco, ¿se porta bien? Se porta bien, bastante travieso y... Hace muchas travesuras, pero se porta bien. ¡Travieso, travieso! Eso es correcto. Bueno, Alfredo, yo necesito que usted lleve a Draco a la parte de atrás de la puerta. Y el que tumbe más pinos posible hoy se lleva 200 dólares. Y si hay un perro que me tumba hoy todos los pinos, le damos 400. Así que se aumenta aquí la apuesta. Vamos a ver, vamos a decir, Draco, ¿cuántos tumba Draco, Pepe? Bueno, por ahí va el primer perrito de hoy, por ahí va Draco. Así que, Olga Iris, pase por acá para que pueda llamar a Draco desde acá. Draco el travieso. ¿Cómo le va? Tan pronto Alfredo lo pase por ahí por la puerta. Ahí viene, vamos a ver. Draco es travieso, tiene que tumbar todos los pinos hoy. Dale, Draco. Ahí viene Draco. Por ahí viene Draco. Por ahí viene Draco. ¡Ay, Draco, ahí Draco! ¡Ay, mira! ¡Pero cómo! Oye, él pasó con una... ¡Wow! ¡Tumbó uno! Con un... ¡Tumbó el del medio, exactamente! ¡Qué cosa brutal! Bueno, hasta ahora está ganando Draco. Está ganando. Mira, mira, que es Draco. ¡Qué lindo, mira, qué lindo! ¡Ay, qué lindo, Barbie! ¡Ay, papá, bye! ¡Ay, cochita! Bueno, gracias por haber traído a Draco, Alfredo y familia. Bueno, viene por ahí Frankie y trae a Barbie. Déjame ver a Barbie. 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 Está como tímida Barbie. ¡Mira Barbie! Ahí está. Frankie, al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde viene Frankie? ¿De dónde viene? De Salina. ¿De Salina? ¿Y con quién anda hoy por ahí? Ahí, Frankie. Con su esposa, Beatriz Flores. Mira, con Beatriz, con su esposa. Muy bien. Bueno, yo necesito que pongan a Barbie en la parte de atrás de la puerta y traten de que Barbie tumbe todos los pinos posibles. ¿Está bien? Así que dale, vamos para allá. Bueno, dale Barbie. ¡Vamos, Barbie! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Frankie! Uno pasa por acá para que llame a Barbie. Uno por acá para que llame a Barbie y la otra la pasa por la puerta de atrás. Ahí está. Vamos a ver. Barbie está como nerviosa, bendito, pero ya lo va a tumbar. Ella lo va a tumbar. Es uno lo que tiene que tumbar. ¡Y tu mami! Vamos a ver. Y los papás también, pero está bien. La están pasando bien, están disfrutando. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver cómo hace Barbie. Vamos a ver cuánto tumba Barbie. Vamos a ver. Puso el freno, sale. Barbie. Problemas técnicos con Barbie. Problemas técnicos. Están, están desamarrándola. Por ahí va Barbie. No, pero para acá, no para allá. Estamos como en la carrera de los caballos. Que los caballos van a salir del... ¡Ey, a rayo Barbie! Ahora sí. Ahora sí, por ahí viene Barbie. Atímida Barbie. Ahí viene Barbie. Va bien, va bien. Vamos bien. Vente Barbie. Vamos Barbie. Vamos bien. Túmbalo. Vente. Vamos bien. No lo vuelas, túmbalo. Barbie. Vamos bien. Dale Barbie. Dale mami. Por el adicto Barbie, dale. Vente mami, dale. ¡Bendito! Vene Barbie para atrás. Llama, llama Barbie. Llámala. Por ahí viene. Barbie. Barbie. Ya. Barbie. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Mata un baño. Mata un baño. Qué precisión para no tumbar ningún pino. Barbie, de verdad me ha sorprendido Barbie. Wow. Barbie me ha sorprendido. Qué precisión para no tumbar ningún pino. Pero está bien. No pudo ser, no pudo ser. ¿Vas a separar al próximo? Bueno, vamos para el próximo. Vas a separar con Barbie, por favor. Tyron. Tyron. Déjame verla, Tyron. Déjame verla, Tyron. Vamos a verla, Tyron. Mira qué lindo. Mira, rayo. Mira, Tyron. Qué energía tiene Tyron. Mira, está creando, viste. Wow. Está bompeado. Está eléctrico, Tyron. Y a vientre. Oye, tiene energía, Tyron. El dueño de Tyron, Israel. Israel, sí. Israel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo bien. Israel, cuénteme, ¿qué raza es Tyron? Es Pitbull. Es Pitbull. Pero es Poppy, ¿verdad? Sí, un año y medio. Está bien juguetón. Demasiado. Mire, mi amigo Israel, lleve a Tyron y trate de que tumbe todos los pinos posibles. ¿Está bien? Eso es así. Buena suerte. Vámonos. Pasa con Tyron por la parte de atrás. Uno que se quede por acá para que lo llame. Vente, Jaime. Me gustan las probabilidades de Tyron. Tiene mucha energía. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver por ahí. Vamos a verlo. Si se suelta, tranquilo que lo buscamos. Ahí va, ahí va. Ya, búscalo. Llámalo, Jaime. Vamos, Jaime. Ahí viene. Vamos, ahí viene. Guau. Ya lo pusimos aquí. Dumbo 5. Bueno, hasta ahora Tyron está ganando, Pepe. Tyron está adelante. Ay, pero mira si viene otro pinball. Viene otro. Míralo. Duque. Duque. Este es Duque. Mira, Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Duque es candela. Yolanda, buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas? De Tituabaja. De Tituabaja. Oye, Yolanda, ¿cuánto tiempo tiene Duque? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Sí. ¿Y se porta bien Duque? Sí, es un buen padre. ¿Se porta bien? ¿Es mansito? Sí. Muy bien. Mira, Yolanda, trate de que Duque tumbe todos los posibles. Tyron tumbó 5, así que trate de que tumbe todos los posibles. Vamos a ver. Vamos a ver. El ganador de los perritos hoy se lleva 200 dólares. Dale, Duque, dale. Tiene que ser todo. Si hay alguno que tumba todos los pinos, se lleva 400. Por lo menos más de 5 para superar a Tyron, que tumbó 5. Dale, vamos a verlo. Dale, Duque. Vamos allá. Pasa por acá para que llame a Duque. Duque. Vente, Duque. Dale, Duque. Dale, Duque, ponle. Ponle, ponle. Duque. Dale, Duque. Dale, pa, sin miedo. Ah, Duque. Pasa entre medio. Coge, Duque, coge, Duque. La próxima. Ok. Casi, casi. Gracias. Bueno. Tumbó cero, ¿verdad? No tumbó ninguno. Pasó entre medio. Bueno, pues vámonos con Chanel. Chanel. Oh. Mira, Chanel. Qué linda tú estás. Ahí está. ¿Cómo tú estás? Yeidalín. Yeidalín, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde nos visita, Yeidalín? De Río Grande. De Río Grande, Puerto Rico. Yeidalín. Usted tiene ahí a Chanel. Trate de que Chanel tumbe todos los pinos posibles. ¿Está bien, mi amor? A eso vine. Vámonos. Buenas noches. Eso es. Vamos allá. Chanel, está lista. Dale, Chanel. Dale, Chanel. Vamos allá. Hombre, fino ahí. Vamos a ver cómo le va. No, Chanel, son cinco que hay que tumbar. Dale, Chanel. Ay, Dios mío. ¿Está lista Chanel? Chanel. Está a punto de pasar la puerta. Chanel, mami. Ya, resuelto. Pasa por acá para que llame a Chanel. Vamos. Vamos, Chanel. Dale, Chanel. Dale, Chanel. Eso es, Chanel. Vamos. Ay, tumbó el primerito. El primerito. Tumbó uno. Está bien. Tumbó uno. Tumbó uno. Tumbó uno nada más. Vámonos con Enzo. Y viene Sofía con Enzo. Vamos a ver. Mira, Enzo, qué herida. Trégame a Enzo. Quiero estudiar a Enzo. Mira, qué lindo está Enzo. Y a rayo. Otro Frenchy. Otro Frenchy. Bulldog. Eso es un Frenchy. Bulldog, ¿verdad? Enzo, Enzo. Está juguetón Enzo. Tiene energía. Mira, mira. Qué lindo. Bueno, Sofía. Está con Sofía ahí. Sofía, ¿estás bien? Bien, bien. ¿Y tú? ¿De dónde vienes, Sofía? De Atillo. De Atillo, Sofía. Lleve a Enzo. Trate de que tumbe todos los pinos posibles. Vamos a ver, vamos a ver. Dale, Enzo, papi. Qué lindo. Está energético, papi. Dale, está energético. Enzo, le dieron café. Le dieron café. Pasa con Enzo por allá. Y una que se quede por acá para llamar a Enzo. Vamos a ver. Enzo Shrek. Me dijo que se llama. Ahí va. Vamos a ver. Enzo Stitch. Enzo Stitch, me equivoqué yo. Dice que se parece a Stitch, Alex. ¿Verdad? Vamos, Enzo. Míralo. Ahí está, Enzo. Vamos, Enzo. Por ahí va. Vamos, papi. Sí, Enzo. Enzo. Por ahí mismo. Por ahí mismo, Enzo. Túmbalo. Por ahí viene Enzo Stitch. Dale, papi. Enzo. Por ahí, por ahí, por ahí. Puso la emergencia. Puso la emergencia. Túmbalo. Lo está pensando. Túmbalo. Eso es lo que tienes que hacer. Dale, eso es lo que tienes que hacer. Papi. No, no ladre. No ladre, que no es culpa de nosotros. Enzo. Ahora le está ladrando a los pinos. Le está ladrando a... Llámalo, Sofía, llámalo. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira un cantito de... No lo quiere tumbar, Enzo. Mira, pa' allá. Dale, Enzo, dale. Dale. Ay, él no quería tumbar ninguno. No lo quería tocar. No lo quería tocar. ¿Qué pasó, Enzo? Está bien lindo, Enzo. Está bien. Good boy, papi. Good boy. Good boy. Bueno, me queda por ahí Pancho. Por ahí viene Pancho. Y lo trae Evelyn. Evelyn. Pancho, mírase un peluchito. Míralo, Pancho. Ajá. Qué Pancho. Evelyn, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿De dónde nos visitas? Carolina. De Carolina. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi chiquita. Ah, hola. ¿Está bien, mi amor? Sí, sí, Ana. Muy bien. Sí, sí, Ana. Mira, y se llama el perrito así Pacho, Pacho. Pancho, sí. ¿Y qué raza es? Este es un Yorkie Mix. Qué precioso. Qué precioso. Dios lo bendiga. ¿Duelme adentro o afuera? No, adentro. ¿Adentro? Muchachos. En mi cama. En tu cama. Así es, que muchos se quieren, ¿verdad, Evelyn? Ese es así. Muy bien. Bueno, Evelyn, trata de que tumbe todos los pinos posibles, mi amor. ¿Está bien? Buena suerte. Vamos allá. Dale, Pancho, que son cinco. Son cinco. Pancho, vámonos. Los que hay que tumbar. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos fea, Pancho. Vamos a verlo ahí. Tienen fea, Pancho. Hay esperanza. Hay Panchito. Tiene, Pancho. Vamos, Panchito. Ahí viene Pancho. Gente, mi amor, llama a Pancho. Llama a Pancho. Está pegando la cola, Pancho. Está contento. Vamos a ver. Pancho, Pancho. Sube. Eso es. Va uno. Ay, se asustó, bendito. Se asustó. Bendito. Llámalo. Pancho. Dale, Pancho. Dale, Pancho. Le dijo, a oír. Pancho, Pancho. Dale. Pancho. Llama, llama a Pancho. Llama, Pancho. Dale, Pancho. Dale, Pancho. Vamos, a ver. Vamos, Pancho, vamos. Te falta el 4, vamos. Pasó un susto, así que lo está pensando. Bendito. Dale, Panchito. Dale, Panchito. Vamos, Pancho. Se acaba el tiempo. Ahí, Pancho. Dale, Pancho. Tyron viene con energía. ¿Qué pasó, Tyron? Mira, ganaste, papi. 200 dólares. Eso es. Se llevó 200 dólares. Gracias. Eso. Israel, felicidades. Felicidades, Israel. Tyron. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, señores y señores, y llegó el momento. Llegó el momento. Oye, a ti que te gusta celebrar el Easter con tus chicos, mira, mira toda la variedad de Crunch, Butterfinger y Raisinets que tengo por aquí. Los huevitos de Crunch y Butterfinger, un conejo completo del crujiente Crunch. Y el Raisinets con su cajita decorada de Easter, todos ideales para sorprender este Easter. El delicioso Crunch en forma de conejo, perfecto para la canasta de Easter. Los Butterfingers X para hacer felices a tus chicos en su Egg Hunt. Los huevitos de Crunch, ideales para la fiesta de Easter de tus niños. En la escuela o para llevártelos a tu oficina. Y los infaltables Raisinets decoradas en una caja especial para Easter. Frescas pasas con delicioso chocolate. Toda la variedad de Crunch, Butterfinger y Raisinets para festejar en familia este próximo Easter. Qué rico. Mira toda la variedad. Hoy, lo bueno de esto es hoy que el ganador, el ganador, señoras y señores, del juego Dulce Memory, le vamos a regalar 200 dólares. ¡Buenísimo! Más ese espectacular canasta. Le vamos a regalar ese espectacular canasta. Ahí está. Ah, bueno. Exacto. Tiene la canasta y se va a ganar con nosotros hasta 200 dólares aquí. Depende cuánto, cuánta memoria, cuánta memoria tenga para acertar cada uno. Venga por aquí el participante. ¿Dónde está el participante? Venga para acá. Es la familia. Venga para acá. Ay, qué bueno que están en familia. Venga para acá. Venga para acá. Ahí están. Muy bien. Bienvenido. Venga por aquí. Francisco, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Buenas noches. Rosa, ¿estás bien? Bien. Aquí está Juan. Juan, ¿estás bien? Sí, sí, gracias. Y aquí tengo a Rosa. Muy bien. ¿De dónde vienen, Rosa? San Juan. De San Juan. Bueno, yo tengo, mira, mira todos los productos. Tengo la boca hecha de agua aquí. Tengo todos los productos. Y entonces, esto es un memory. Un memory. Dulce memory. Ya ustedes están viendo dónde están todos los dulces, ¿verdad? Y entonces, luego, vamos a guardar todos los dulces dentro de las cajas. Al final yo les voy a dar todas las tarjetas. Y ustedes van a parear uno con el otro. Por cada uno que pareen correctamente, le damos 20 dólares. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos preparados? ¿Ready? Vamos. Ok. Chicos y chicas. Mirando para el frente. Venga para acá. Todos mirando para allá. Ahora, Pepe, Sandri y Ivana van a guardar todos los dulces. Y entonces, entre todos, se van a ayudar. Entre todos se van a ayudar. ¿Ya vieron dónde estaban todos los productos? ¿Ok? Ay, ay, ay. Ya estamos ready. Qué rico. Ok. Mi amigo Juan. Usted, yo le voy a dar la encomienda. Y ellos lo van a ayudar. Y lo pone donde usted entienda que está cada producto. Por cada producto que acierte, le voy a dar 20 dólares. Y al final, le damos todo el dinero que se ganaron, más la canasta. ¿Preparado? Buena suerte. Vámonos. ¿Los pueden ayudar? Vamos a ver. El crunch. ¿Dónde está el crunch? ¿Aquí? ¿La pegan o no la pegan? Ahí. Vámonos. Crunch X. Vamos a ver. Aquí. ¿Tán rico que es el crunch? En el 3 aquí. Ok. Cada uno que acierten, le damos 20 dólares. Vamos a ver. Dulce Memory con toda la variedad de crunch, Butterfinger y Raisinets para festejar en Easter. Ese conejito de crunch se ve espectacular, Alex. Vamos a ver. Ahí está buscando en familia, señores y señores. ¿Cuál es? Ahí está buscando en familia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto ganarán? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Díselo bien, díselo bien ahí. Consulten. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ay, la familia Rosa, ayúdalo. Ay, ¿cuánto dinero se ganarán? Ay. ¿Qué nervios? Ay. Ay. Ya tengo mi conejito de crunch, Alex. Ya lo tengo. ¿Lo tiene ya, Alex? Sí, sí. Qué rico. Ellos están tratando de acertar. Ay, Dios mío. ¿Dónde estaba? Vamos a ver. ¿Dónde estaba? Se van a llevar esa canasta también espectacular. Está tremenda. Ok. Ya estamos listos. Vamos. Chicos, a su posición. Ay, ay, ay. Qué nervios. Chicos, miren desde ahí a ver si están bien. Verifiquen a ver porque cada uno que hagan, yo les voy a dar 20 dólares. ¿Ok? Miren, les voy a dar unos segunditos más. ¿Está bien? ¿Están ready? Ay, ay, ay. Ok. Ustedes dijeron que está aquí el Butterfingers. Ay, Dios mío. Estará. Vamos a ver si está aquí. 20 dólares. Correcto. Muy bien. Vamos bien. Estamos bien. Muy bien. Raisinets. Vamos a ver si están aquí. Eso es correcto. Muy bien. Llega a 40. Estamos bien, J.D. Excelente. Vamos para el Crunch. ¿Estará aquí el Crunch? Sí. Conejito, ¿viste qué lindo? Está brutal. Está nítido. Ya llevan 60. Buenísimo. Ok. Raisinets. Vamos a ver si está aquí. No. Está ahí Crunch. Pero seguimos, seguimos. Vamos. Vamos a ver si está. No. Vamos a ver. Crunch Egg. Vamos a ver si está ahí. No. No. Bendito. Este no era, ¿verdad? Este no era. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Puedo ir para mí? ¿Puedo ir para mí? Están ricos que son. Ah, que lo que trajo fue uno aquí, mira. Lo que trajo fue uno. Lo que trajo fue uno. Uno nada más, uno nada más. Entonces, Raisinets. Yes, sí. Tiene 20 más. Muy bien. El conejito. Crunch, míralo ahí. Sí. Sally Bunny. Vamos a ver. Butterfinger. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Eje. Y Crunch Egg. Sí. Míralo ahí. ¿Cuántos se hicieron? 140 dólares. Y la canasta. X. Déjame ver, espérate un momentito. Quédense ahí, espérate. Que tengo que ver algo aquí. Chequea bien, chequea bien. Qué ricos son todos. Para endulzarse la vida. Yo voy a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Se ganaron 140. Va la canasta. Vengo rápido. De Puerto Rico gana. Que estamos en vivo. Es rico. Oye, por ahí venimos con el sábado. Lo todo. Dinero. Lo Puerto Rico gana. Este lunes, los celos y las pasiones se acumulan.